¿Cómo cenar el colon irritable? Hablemos de la dieta FODMAT El síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal muy común El mismo causa alteraciones en la función del intestino pero sin mostrar otras características como úlceras, engrosamientos de tejidos, bultos, protuberancias o análisis de sangre anormales todos los cuales indicarían una condición diferente pero en el síndrome de intestino irritable esto no ocurre Las personas que padecen síndrome de intestino irritable pueden experimentar una amplia gama de síntomas como por ejemplo dolor abdominal, malestar, distensión abdominal, ardor de estómago, náuseas sensación de llenura, gases excesivos, sensación de defecación incompleta, cansancio, estreñimiento, entre otros Afortunadamente la dieta baja en FODMAT ofrece una alternativa para mejorar los síntomas ¿Pero qué significa FODMAT? Bueno, FODMAT es un acrónimo de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables Cuando hablamos de sacáridos es básicamente hablar de azúcar Así que un monosacárido tiene un azúcar, un disacárido tiene dos azúcares Un oligosacárido tiene unos pocos azúcares, menos de 10 Y un polisacárido tiene un gran número, más de 10 Los polioles por su parte son alcoholes derivados del azúcar Así que en términos sencillos una dieta baja en FODMAT restringe ciertos tipos de azúcares presentes en ciertos carbohidratos Para proporcionar un alivio sintomático para el síndrome de intestino irritable En la década de los años 2000, los investigadores Peter Gibson y Susan J. Shefford en Australia Estudiaron la relación entre la ingesta de alimentos y los síntomas en pacientes con intestino irritable El método funcionó en un 75% de las personas que estuvieron participando en el estudio Puesto que obtuvieron un alivio de los síntomas con esta dieta Los alimentos considerados altos en FODMAT son algunos carbohidratos Estos alimentos al llegar al intestino delgado son fermentados Para convertirlos en sustancias más simples que el cuerpo pueda aprovechar Pero en las personas con intestino irritable esto no se lleva a cabo bien Las razones pueden ser muchas y varían entre cada persona Entonces cuando estos alimentos llegan al intestino grueso sin haberse procesado bien en el paso anterior Las bacterias presentes allí hacen una especie de festín Y los subproductos de este banquete bacteriano incluyen ácidos, alcoholes y dióxido de carbono Esto genera una serie de síntomas como gases, eructos, inflamación, reflujo ácido, entre otros Pero como expliqué son solo algunos carbohidratos los que causan esto No todos Los carbohidratos son necesarios para el cuerpo humano y no son para nada malos Sin embargo la dieta FODMAT se trata de que aquellas personas con intestino irritable Eliminen o minimicen el consumo de los carbohidratos altos en FODMAT ¿Y cuáles son los carbohidratos altos en FODMAT? Pues los FODMAT son alimentos altos en fructosa, oligosacáridos fermentables Estos incluyen manzanas, peras, mango, sandía, cerezas, jugo de frutas, miel, agave y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa Oligosacáridos Estos incluyen lentejas sin enlatar, garbanzos sin enlatar, humus, frijoles, frijoles tintos, guisantes, soya integral, entre otros Lactosa, disacáridos Acá se incluye la leche y los productos lácteos de vaca, cabra y ovejas Los fructanos o monosacáridos Estos incluyen trigo, centeno, cebollas, alcachofa, coles de bruselas, brócoli, col, hinojo, ajo, puerros, repollo rojo, achicoria, chalotes y sandía Polioles Se incluye el glicerol, isomaltitol, maltitol, manitol, sorbitol, xilitol Y algunos alimentos que contienen estos alcoholes del azúcar como manzanas, albaricoques, cerezas, melocotones, nectarinas, peras, ciruelas, ciruelas, pasas, aguacates, moras, lichis, coliflor y champiñones También existen alimentos que tienen un contenido medio de FODMAP Que se pueden consumir durante la dieta en cantidades limitadas para evitar que se presenten los síntomas del síndrome del intestino irritable Y están los alimentos bajos en FODMAP En los cuales se basa la dieta y que se pueden comer de forma equilibrada durante ella ¿Y cómo funciona exactamente la dieta FODMAP? Bueno, es importante que sepas que esta dieta es temporal Es decir, no es una dieta que esté diseñada para ser usada como una dieta a largo plazo Ya que es muy restrictiva Y al ser muy restrictiva, debe ser prescrita por un nutriólogo especialista en FODMAP Y supervisada por dicho especialista Esto garantizará que no te falte ningún nutriente mientras la hagas Inicialmente, el especialista de la salud deberá realizarte un menú personalizado Que se adapte a tus necesidades nutricionales Y considere si tienes alergias alimentarias, intolerancias o no Esta primera etapa tiene una duración aproximada de dos meses Pero puede variar Luego, en la segunda etapa de la dieta Con la guía del especialista, por supuesto Vas a comenzar poco a poco a introducir ciertos alimentos que contienen FODMAP La idea es que vayas probando para detectar cuáles alimentos específicamente tú puedes tolerar y cuáles te caen mal El nutricionista, nutriólogo o médico deberá indicarte cuáles alimentos vas a comenzar a comer primero y por cuánto tiempo E inclusive te indicará las porciones con las cuales vas a comenzar a introducir esos alimentos Pero ojo, ten cuidado, que si quieres evitar los alimentos altos en FODMAP Debes aprender a detectarlos en las etiquetas de los alimentos que compres En la caja de la descripción te dejaré una lista de aditivos que le agregan algunos alimentos procesados que podrían sabotear a tu intestino Además, al finalizar el video te voy a dejar una lista de alimentos que sí están permitidos en la dieta FODMAP Pues son considerados alimentos bajos en FODMAP Aclaratoria o disclaimer La dieta FODMAP solo puede seguirse con supervisión médica Y hago mucho énfasis en esto De lo contrario, podría ser peor el remedio que la enfermedad Ya que podrías desarrollar deficiencias nutricionales que pueden generar otro tipo de problemas a tu salud Gracias por ver el vídeo bueno espero te haya sido de utilidad este vídeo y te animes a consultar a tu médico o nutricionista para hacer la dieta FODMAP si es tu caso que tienes síndrome de intestino irritable y una vez más te digo que si te ha gustado el vídeo déjame un poquito de cariño con un like o en un comentario te deseo muchísima salud